Hola, en esta oportunidad vamos a hacer las porticas del ratón Pérez con palitos de helado, un pedacito de cartulina, pinturas acrílicas rosada celeste y blanca, unas cuantitas para la puerta, pedacito de yute, papel regalo, pedacito de foamy blanco, un plato de unicel y silicona caliente o fría. Vamos a pasar a pegar 7 palitos de helado atravesados en el pedacito de cartulina o cartoncillo fino, puede ser también cartón del cereal. Con la pistola de silicona caliente vamos a pegar cada uno de los palitos atravesados. Después de que peguemos cada palito encima de la cartulina, lo acomodamos bien, también pasamos a pegar un palito atravesado en los 7 palitos como un travesaño de la puerta, pasamos a pegarlo atravesado y en la parte de arriba pasamos a pegar otro palito y en la parte de abajo también otro palito. Así la puertica queda reforzada y se parece mucho más a una puertica, digamos que de verdad. Ya después de pegar los palitos encima de la cartulina, pasamos a pintar la puertica para niña. Yo no tenía pintura rosada, entonces hice una combinación de pintura blanca con roja y me salió el tonito rosado que yo quería. Y pasamos a pegarla, le pasamos dos capitas de pintura y la dejamos a un ladito para terminar de hacer el resto de decoraciones de la puerta. En el platico de unicel vamos a hacer la puertica de ratón pérez para niño. En la parte de arriba con un lapicero que nos sirva, marcamos un óvalo para hacer la parte de arriba de la puerta y pasamos a recortar la puertica dentro del plato. En la parte plana del plato recortamos y el restante pues lo recortamos, el sobrante lo recortamos y hacemos así lo más parecido a una puertica. Ya recortar la puerta lijamos con un pedacito de lija para hacer un poquito más limpio el trabajo y con un pedacito de regla y el lápiz que no pinte pasamos a hacer los travesaños de la madera en la puerta para que quede parecido mucho a una puertica de madera rústica y con el mismo lápiz o lapicero que no pinte pasamos a hacer una especie de veticas de madera en la puerta así para que quede parecido a una puertica rústica. Pasamos a pintar ahora por dentro con celeste y por la partecita de afuera pintamos de blanco. Ahora pasamos a la puertica de niñas, vamos a hacerle las decoraciones, vamos a hacer una especie de banderín con un papel regalo, con papelitos de colores puedes hacer unos banderines. Yo en esta oportunidad hice tres banderines puesto que la puertica pues es bastante pequeña y con el pedacito de cuerdita de yute pasamos a pegar los banderines en la cuerdita y la pegamos a la puerta con silicona caliente. Esto es una manualidad muy fácil, muy económica y de verdad muy divertida de hacer. A los niños les gusta muchísimo esta manualidad. Háganla, no se van a arrepentir. Ya terminado el banderincito pasamos a pegar en la cuentica en la puerta como el picaporte de la puerta y con el pedacito de foamy blanco y un sharpie pasamos a poner señor Pérez para que sepan pues es que la puertica del ratón Pérez. Pasamos a hacer ahora la escalerita, no la voy a pintar, solamente es con dos palitos de lado, uno lo partimos por la mitad y el otro lo utilizamos de travesaños para la escalerita. Como es una escalerita rústica pues no la voy a pintar, la voy a dejar simplemente así, al natural, creo que se ve muy bonita. Y así está terminada nuestra puertica para el ratón Pérez. Ahora con un pedacito de yute vamos a hacer el taleguito para que metan ahí el dientico que le van a dejar puesta en la puertica al ratón Pérez, solamente es un pedacito de yute y lo pegamos con silicona caliente, hacemos la taleguita para que pueda meter el dientico y con un pedacito de yute amarramos la parte de arriba y lo amarramos a la puerta o lo pegamos con un poquito de silicona a la puerta. Ahora vamos a pasar a hacer las decoraciones de la puerta del ratón Pérez para niños. Se me olvidó decirles que en la parte de la puerta vamos a utilizar la pistola de silicona caliente para pegar cuatro punticos de silicona caliente con una especie de clavitos y los pintamos con la misma pintura azul celeste para que se vean como si fueran clavitos pegados a la puerta. Y pasamos a hacer el banderincito, lo mismo que hicimos para la niña, pegamos los tres banderines a la cuerdita de yute y así está terminada nuestra puertica del ratón Pérez para el niño. Solamente le guindamos el taleguito y ya. Ya terminada nuestra manualidad de las puerticas del ratón Pérez para niño y niña. Es una manualidad muy fácil de hacer con material reciclado, muy económica y es muy divertida para los niños. Cuando ellos ven esta puertica de verdad les resulta algo muy bonito y es una manualidad fácil, económica y con material reciclado. Gracias. 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 Gracias.